¿Qué tal Venezuela? El sol de Venezuela nace por nuestro esequivo. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de 30 minutos en la noticia correspondiente a hoy jueves 6 de junio de 2019. Se reincorpora a estas emisiones este servidor, Carlos Carreño, y desde ya revisemos el panorama informativo de la jornada. Comenzamos. En el marco de la soberanía económica venezolana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Nacional Minero 2019-2025 para desarrollar el aparato productivo del país. Veamos el siguiente reporte. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que el objetivo del Plan Sectorial Minero 2019-2025 está muy claro. Pasar de tener riqueza a producirla y de igual manera anunció que la inversión para darle vida a este importante punto para el desarrollo equilibrado del país será superior a los 7.000 millones de euros. Se estima una inversión de 7.700 millones de euros a través de alianzas con empresas nacionales e internacionales y se estima ingresos para la República en el desarrollo de este plan por lo menos de 33.000 millones de euros. Para hacerle seguimiento y control a los resultados del motor minero, el Poder Ejecutivo creó una comisión que estará informando semanalmente de cada uno de los pasos que se den en este sector de la agenda económica bolivariana. Tienen el plan, tienen todo mi apoyo y avancemos a paso acelerado, permanente diario, quiero reportes del motor minero permanente toda la semana, de los avances en oro, en níquel, en la recuperación de la producción de bauxita, aluminio, en la recuperación de la producción de hierro y acero, reportes permanentes de diamantes, de coltán, de fosfato. Tengo reportes de todos los avances y quiero estar involucrado personalmente porque me las juego por el sector minero del país. Para el desarrollo del arco minero fue creado un fondo rotatorio en Bolívares con el objetivo de financiar todas las actividades en el sur del país que tendrán que ser retribuidas por los trabajadores de estos minerales en oro al Estado. Carlos Rebete, la noticia. Una jornada importante que culminó hoy con esta jornada presidencial desde el Palacio de Miraflores. Información internacional que tiene que ver con Venezuela. El gobierno de Rusia instó a Estados Unidos a renunciar a sus planes para polarizar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo manifestó el portavoz o la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país aeroasiático, María Zajarova. Damos a Estados Unidos a que abandone las acciones dirigidas a dividir a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Esta institución estatal debe ser un guardián del orden constitucional y no un participante de los procesos políticos internos. Los presidentes de la República Popular China, Xi Jinping, y de la Federación Rusa, Vladimir Putin, emitieron una declaración conjunta exhortando al diálogo político en Venezuela para la resolución de los conflictos. Los líderes de ambas potencias rechazaron una posible intervención militar con el fin de derrocar al legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro. A través de un documento emitido al término de una ronda de negociaciones sostenidas en el Kremlin entre los máximos representantes de Rusia y China, se llamó a todas las partes implicadas en el conflicto venezolano a apoyar una solución pacífica a los problemas en el país. También expresa que siguen atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y llaman a todas las partes a cumplir con las cartas de las Naciones Unidas. Así como las normas del derecho internacional y las relaciones entre los estados, los presidentes Putin y Xi Jinping expresaron su intención de seguir manteniendo consultas sobre América Latina, reforzar los contactos y la interacción para profundizar las relaciones con los países de la región. Y el convenio China-Venezuela sobrepasa las medidas arbitrales del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Así lo destacó el ministro Ildemaro Villarroel durante la reunión número 20 del órgano superior de vivienda. Veamos. En esta jornada de trabajo informó que el Ejecutivo Nacional aprobó 184 millones de dólares por el acuerdo con el gigante asiático para garantizar el suministro de materiales de construcción, continuar con la ejecución de viviendas y cumplir la meta para el 2025. Tenemos el convenio China-Venezuela que nos permite, gracias a esa visión de nuestro Comandante Supremo, sobrepasar las medidas arbitrales de bloqueo y poder obtener los materiales necesarios para culminar las viviendas. Así que contamos con los materiales suficientes para la ejecución de viviendas en la meta del Plan de la Patria 2019-2025. Anunció que el próximo sábado 15 de junio se desarrollará la Jornada Nacional de Rehabilitación en los principales urbanismos del país como parte de la misión Venezuela Bella. En los 24 estados estaremos rehabilitando urbanismos que contribuyan a mejorar el paisajismo urbano, que contribuyan además, junto con el Ministerio del Poder Popular de Comunas y Movimientos Sociales, a la organización social para solucionar los problemas de mantenimiento de estos urbanismos. Puntualizó que la gran misión vivienda Venezuela fue referencia en la primera asamblea ONU-Hábitat, donde Venezuela se destacó como país líder en derecho a la vivienda. En esta asamblea hicimos visible los logros de la revolución y propusimos sobre todo la consideración de la vivienda más como un derecho social que como una mercancía, para así poner la punta del problema visible para solucionar algo que en otros países parece irresoluble. La gran misión vivienda Venezuela, humildemente, desde la revolución, desde el esfuerzo de nuestro comandante presidente, mostró sus logros, pero también evidenció los efectos de las medidas arbitrales de los Estados Unidos sobre Venezuela. Indicó que este jueves se entregarán más de 2.400.000 viviendas en 11 estados, para alcanzar la cifra de 2.611.925. Mediante la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, se han rehabilitado de forma integral 1.201.141 viviendas. Y el INTU ha otorgado 1.604.685 titularidades. Al mismo tiempo informó que ha puesto a la orden del Plan Chamba Mayor la posibilidad de conformar los cuerpos de inspectores de la gran misión vivienda Venezuela. Desde el municipio de Chacao, en el estado de Miranda, en la cámara de Omar Plasencia, Marbeli Fernández, la noticia. Gracias, Marbeli. Presta atención al siguiente tema, y es que más de 400 tabletas Canaima fueron entregadas a varias escuelas técnicas de Caracas con el fin de impulsar la investigación y el aprendizaje del estudiantado. Nuestro compañero Roger Villegas nos tiene el reporte. Jóvenes de la unidad educativa Lino Gallardo recibieron la herramienta tecnológica. Expresaron que ésta permitirá ampliar sus conocimientos en diversas áreas. Esta dotación se está haciendo por parte de un proyecto que es Centro de Formación para el Trabajo Productivo del Sistema Soporte Canaima, donde forma parte de este equipo de trabajo. Básicamente lo que hacemos allí es la reparación o recuperación de dispositivos Canaima, ya sea tabletas o mini portátiles. Estudiantes de la escuela Manuel Palacio Fajardo mostraron avances en la reparación de computadoras, entre otros elementos. Hemos venido desarrollando un trabajo muy excelente en cuanto a los proyectos que se refiere a la reparación de Canaima, de equipos, de cualquier tipo de equipo que tenga que ver con la informática o también puede ser por la administración y todo eso que hemos venido trabajando. En el laboratorio de informática del Instituto Educativo José de San Martín, cursantes del sexto año, destacan la importancia de la formación del futuro del país. Es muy bueno que todo lo que nos han enseñado es más sabiduría para nosotros para el día de mañana, ser unos ingenieros con más experiencia laboral porque es lo que necesita el país, más ingenieros, más profesionales a nivel educativo. El ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, afirmó que uno de los objetivos es fortalecer la construcción del nuevo modelo económico. Que el muchacho, además de tener el conocimiento técnico, él sepa hacer un proyecto y sepa hacer una organización socioproductiva, bien sea una empresa de producción social o bien sea una unidad de producción familiar para que no seamos generadores de mano de obra barata, al servicio de los que especulan al pueblo, ni nos prestemos para especular a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que tener el sentido de la solidaridad, y tenemos que tener el sentido de que debemos producir lo que vaya a satisfacer la demanda de nuestro pueblo en primer lugar. Informó que serán instaladas 100 bibliotecas digitales. La meta es que los venezolanos adquieran el conocimiento para la transformación de la materia prima. El gobierno bolivariano continúa sumando esfuerzos para impulsar las escuelas técnicas y promover la educación emancipadora y productiva y asimismo fortalecer la política de sustitución de importaciones. Roger Villegas, La Noticia. Activadores comunales serán formados para la ofensiva productiva en el territorio nacional como parte de las acciones para hacer frente a la guerra económica. En el siguiente trabajo nos explican. Luego de una consulta nacional en la que participó el pueblo venezolano, fueron recogidas las propuestas para explotar las potencialidades de cada región. Articulándose para la formación de activadores, de activadoras, de brigadistas en todo el territorio, a impulsar la comuna y a garantizar el triunfo de la batalla productiva. Destacó que en momentos de asedio económico y financiero se fortalece la voluntad del pueblo de defender su soberanía e independencia. Pero ha surgido un potencial en lo pesquero, en lo avícola, en todas las vertientes de la economía productiva donde nuestro pueblo tiene capacidad instalada, donde no la tiene, tiene la voluntad, tiene la creatividad y tiene también tradición ancestral. Hasta la fecha se han registrado más de 3.000 comunas en todo el territorio nacional, 884 rurales, 706 urbanas y 1.459 suburbanas. Meisber, Patricia Bolívar, La Noticia. Y en otro orden de ideas, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ministerio para la Atención de las Aguas firmaron un convenio para fomentar la cultura, la formación sobre el cuidado, uso y mantenimiento del vital líquido, el agua. Este acuerdo facilitará la investigación, innovación y empleo de jóvenes profesionales en diversas áreas. Nos permite avanzar en todos los procesos de pasantía para la incorporación de estos nuevos profesionales en la maravillosa estructura del agua, desde ingenieros e ingenieras en las áreas de mecánica, de electricidad, de electrónica, de comunicaciones, de sistemas, de química especialmente, pero además también para el fortalecimiento y la mejora de las capacidades técnicas del pueblo trabajador del agua que ya se encuentra desarrollando día a día más de 16.000 hombres y mujeres esta maravillosa tarea. La UNEFA apoyará con la creación de procesos de formación. Esta universidad a partir de este momento conforma ese conglomerado de hombres y mujeres que van a sumar su esfuerzo para lograr cumplir las políticas y los sueños del agua para nuestro pueblo. Aquí hay gran cantidad de juventud cursando estudios de las diferentes ingenierías. Tenemos 18 ingenierías acá que todas pueden cooperar, colaborar y contribuir eficientemente y decisivamente en mejorar todo lo que es la política del agua en nuestro país. También está contemplado desarrollar iniciativas en materia de deportes y cultura. Este convenio tendrá una duración de cinco años prorrogables a partir del momento de su firma y representan un paso al frente en materia de independencia y soberanía científica, técnica y tecnológica para el uso y aprovechamiento eficiente del recurso agua. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Gracias Ramón. Inscrito en la política social inclusiva del gobierno bolivariano, fueron donados 40 mil bloques a instituciones educativas y al Poder Popular organizado en el municipio Piar del Estado Bolívar. Nuestra compañera Betsy Manzol con la información. Los materiales de construcción se entregaron tanto a organizaciones populares para que culminen sus viviendas, así como a planteles educacionales a objeto de que reacondicionen su infraestructura y esto redunde en la calidad del proceso de enseñanzas y aprendizajes de niños y niñas. Muy agradecida, primeramente con Dios y después, bueno, con nuestro gobierno, pues, gracias por esta justicia social, impulsando siempre a la justicia social, ayudando siempre al más humilde y al más necesitado. Estamos recibiendo 300 bloques, los cuales van a solucionar un problema que tenemos en la cocina, en donde vamos a demoler un mesón que ya está en muy malas condiciones. Autoridades destacaron la importancia de la articulación del gobierno bolivariano y el sector privado para brindar mayor bienestar al pueblo venezolano. Una vez más nos encontramos, pues, cumpliendo las instrucciones de nuestro máximo líder, presidente Nicolás Maduro, de la mano el gobernador Justo Noguera y la alcaldía bolivariana, con el sector privado, articulación plena y precisa para seguir dándole beneficio a nuestro pueblo. Esto es posible en el gobierno bolivariano, que tiene justicia social para sus habitantes. Seguiremos dando ese corazón, ese esfuerzo, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, como lo ha dicho y como lo plantó el comandante Chávez, suprema felicidad social al pueblo y aquí está reflejado. La alcaldesa anunció que realizará un recorrido por los sectores priorizados para evaluar las necesidades de construcción, a fin de prevenir las afectaciones con la llegada de las lluvias. Desde el Estado Bolívar, Bexy Manzó, la noticia. La tienda socialista Lucerito, ubicada en el municipio capital del Estado Barinas, distribuye tantos productos de limpieza y textiles como alimentos alternativos y pañales ecológicos, vigorizando el quehacer comunar y el vivir bien de los pobladores y pobladoras. Esta iniciativa contribuye con el presupuesto de las familias expendiendo a precios no especulativos, artículos de higiene personal, limpieza del hogar, entre otros rubros de primera necesidad. También contamos con la producción de artesanía como tejidos, tejidos de cartera, cartuchera, cortacométicos, lencería, lencería para baño, para la galería de la cocina. También tenemos fororo criollo. Apalancar lo ecológico, apalancar la modalidad de la recarga es una de las misiones y visiones de nuestra tienda Lucerito. Cómo es que economizamos haciendo en fase el reciclaje, trayendo tus envases puedes recargar. Gracias a la democratización del sistema crediticio bancario por parte del gobierno bolivariano, las empresas de este tipo satisfacen las necesidades de los hogares barineses y de esta manera procuran la recuperación de la economía nacional. Hemos logrado obtener créditos y financiamientos que me han permitido estar en esta actividad. Hoy en día nos encontramos en esta casita de oro, la llamamos la casita de amor, Lucerito, que ilumina el camino de muchas productoras y productores. Venezuela tiene para exportar, tiene para producir, tiene para fabricar y Lucerito pues es eso, es el resultado de una semilla. El centro productivo está abierto al público todos los días de la semana en horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Un espacio que convoca a los emprendedores y emprendedoras a sumarse a la lucha contra la guerra económica. Desde el estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia. Todo el éxito para esta nueva tienda productiva Lucerito. Dos camiones cisternas que se modificaron para que puedan usarlos en el combate de incendios fueron entregados a Corpoelec en el estado Bolívar a fin de resguardar las centrales hidroeléctricas. Con una capacidad de 8 mil litros de agua que mezclado con espuma especial, estos equipos podrán atacar y sofocar incendios forestales e industriales. El cual contiene material extinguidor de espuma AFFF el cual nos sirve para combatir incendios aeronaves y tipo de incendios eléctricos. El gobernador Justo Noguera explicó que con la entrega de estos camiones se garantizará la seguridad a las comunidades y a las cuatro centrales hidroeléctricas. Ya podemos contar con el segundo camión totalmente recuperado y va a ser inserto al sistema de seguridad y resguardo de nuestras centrales hidroeléctricas. Y todas están resguardadas con estos equipos. El mandatario regional también reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes integran el cuartel de bomberos aeronáuticos para asegurar la paz de la población. Desde el Estado Bolívar, Beximanzo, la noticia. Y cuerpos policiales del Estado Huarico dieron un duro golpe a la delincuencia en la zona. Nuestra compañera María Vargas nos tiene detalles. Con la operatividad policial fueron desarticuladas cinco bandas delictivas que operaban en sectores rurales de los municipios Rocio y Ortiz. El delito en las áreas rurales ha sido uno de los factores importantes que hemos combatido durante los últimos 15 días y como resultado podemos ya presentar un balance de cinco peligrosas bandas que fueron desarticuladas en su totalidad, desarticuladas con todo su opuesto operativo, vehículos, armamentos y detenidas las personas. El comandante de la policía del Estado Huarico, Alexis Tapia, Oropesa, informó que en la región no se han registrado secuestros. En este transcurso de tiempo tenemos secuestros cero y eso también es parte de los resultados, de las estrategias y de los dispositivos que hemos implementado a nivel de todo el Estado con todos los organismos de seguridad. Secuestro cero es un avance. Se instaló la unidad vial y rural que también brinda servicios en las carreteras a los usuarios de mecánica ligera, resguardo y ambulancia. A través de los diferentes dispositivos de seguridad implementados se ha logrado disminuir en un 36,6% el índice delictivo en la región, registrando al Estado como uno de los más seguros del país. Desde el Estado Huarico, María Vargas, La Noticia. Se instaló el equipo regional del Plan de Lluvias 2019 en el municipio Tinaco del Estado Cogedes, el cual se encargaría de llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir riesgos ante la llegada de las lluvias. La juramentación de las brigadas de inspectores e inspectoras populares de riesgos, hombres y mujeres que se han sumado a formarse de conjunto con protección civil, con los bomberos, con la policía, para ocupar su territorio y prever posibles escenarios naturales. Inspectores populares de riesgo, funcionarios de protección civil, bomberos del Estado, entre otros organismos de prevención y seguridad, contribuyan con la colocación de regletas para medir a nivel de agua de los ríos quebradas en la región. Y precisamente sobre este tema hay que exhortar a la comunidad a estar atentos ante la llegada de las lluvias. Ya es inminente aquí en la zona central del país. Por ejemplo, en Caracas ya se han sentido los aguaceros. De la microcuenca colocando la regleta manual, que han sido instrumentos hechos por el pueblo para prevenir y alertar de manera oportuna al gobierno y, como digo, que podamos evitar situaciones que lamentar. Venimos de una vaguada en el 2018 y desde ese mismo instante no hemos parado de trabajar junto al pueblo para reducir los riesgos. Más de 40 sectores del Estado corren el riesgo de inundación. Por eso se tomó esa decisión y, por supuesto, prevenir es mejor que lamentar ante estas circunstancias. Vamos a cambiar de tema y es que desde este jueves 6 al 8 de junio los espacios del Sistema Teleférico de Mérida recibirán a los amantes de la cultura y la literatura en la decimocuarta edición de la Feria Internacional del Libro Venezuela Filbe en 2019, acción que se realizará para convocar a la poesía y a la palabra literaria. El homenaje conversatorio a nuestro poeta Alcón de Blu y las presentaciones de los libros de la Biblioteca Ayacucho a cargo del profesor Alberto Rodríguez Carucci y nuestro compañero Edmundo Aray. Así que todos y todas convocados a todas estas actividades. El viernes, por ejemplo, en la mañana vamos a tener un conversatorio homenaje a nuestro escritor José Gutiérrez Sánchez y así mismo vamos a hacer una presentación de un libro muy importante que fue el primer congreso de cultura que reúne esas experiencias que es el congreso de cabimas de la editorial El Perro y la Rana donde van a estar Edmundo Aray y José Luis Omaña que es compilador de ese texto. Invitamos a toda la colectividad, a los cultores y cultoras a hacer presencia de este gran debate. Importante exhortar entonces e invitar a la población merideña a acudir a esta Phil Ben 2019 en Mérida, una tierra hermosa. Antes de despedir Venezuela, lamentablemente hoy nuestra selección vino tinto cayó 3-1. Partido amistoso ante México. Se lesionó a Alberto Peñaranda. No se conoce hasta ahora cuál es el enfoque y la parte o la situación real de la lesión. Y felicitamos a nuestro compañero Watson Dow, productor de la madrugada. Hoy se convirtió en padre. Así que las felicitaciones a toda la familia también. Hoy comence un nuevo, ok, por lo menos en esta instancia. Éxitos para todo el equipo. Y manténgase en sintonía de Venezolana de Televisión. Hasta aquí estos 30 minutos, la noticia.